Los hornos serie 8 de Bosch y esta tarta patrocinan Torres en la cocina. En un concurso de belleza el producto de hoy se llevaría el primer premio. Y no solo por su color ni su sabor, sino por el nombre también. Es que es un producto que enamora. ¡Qué bonito! Hoy, el bonito. Venimos del huerto y aquí tenemos, fijar qué cosa más bonita, el bonito del norte. Brutal. Bueno, familia de los túnidos, de la familia del atún, más pequeño, más alargado. En algunas ocasiones se pesca con anzuelos, sobre todo por el norte. Hay diferencia entre el del norte y el del sur. Un poquito, este tiene la carne más blanca y en algunas ocasiones, pues ya decimos, con anzuelos para respetar mucho más el producto. ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, una crema de patatas al azafrán con un buen caldo de pescado y bonito. ¡Qué fuerte, tío! Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, Nero. Y es un platazo, ya lo verás. Muy bien, muy bien. Pues yo voy a hacer un escabeche, pero voy a hacer un escabeche diferente, ya veréis. Muy sencillo. ¿Diferente por qué? Porque es diferente, ya lo veremos, ¿no? Porque es diferente y además de verdad, porque vamos a dar dos, tres claves que yo el día que las vi, hace años ya, dije, guau, me habéis cambiado el concepto. Y eso mola, eso está bien. Ahora, Sergio, nos vas a enseñar las diferentes partes de este bonito. Vamos a limpiar el bonito. Bueno, ahora, exactamente, vamos a limpiar el bonito que ya tenemos aquí. Este es de un tamaño ya que empieza a ser importante. Bueno, ya lo vemos que está impecable este bonito, ¿eh? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Como siempre, aquí tenemos, siempre lo decimos, el brillo plateado que tiene, que es maravilloso, la carne tiene que estar entera, los ojos están brillantes, muy, muy brillantes. Las agallas. Y las agallas están bien, bien rojas, bien, está bien, está bien, está bien, nada que decir. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, marcar el pescado. Primero, nosotros lo que hacemos es, desde abajo, desde la cococha, diríamos, hasta arriba, al lado de la aleta, marcar el pescado. Después, damos la vuelta y hacemos lo mismo. Claro, la diferencia tiene una carne blanca, pero muy delicada. Yo, hay dos formas, quitar la cabeza, que yo creo que es la mejor para no tener interferencias. Mira, este se estaba comiendo pescado, ¿eh? Pues sí. Mira, aquí tenemos, voy a enseñar. Este lo han pillado volviendo. Se ponen las botas, ¿eh? Desde aquí, lo que hacemos bien a ras de la espina, lo que tenemos que hacer es, con un corte limpio, lo más limpio posible, es ir levantando el lomo. Y como veis, muy, muy, muy pegado a la espina. Bueno, marcamos bien en la espina, bien hacia abajo. Aquí tenemos la parte del lomo y la ventrisca. Sí, esta parte de aquí es muy apreciada también, que es donde tiene más concentración de grasa. Pero, bueno, quitamos el lomo. Y más a estas horas, que ya empiezan unas horas que entra hambre, que hay hambre. Sí, seguro que vosotros y nosotros estamos cocinando juntos. Vamos a dejar este lomo aquí y como solo necesitamos medio, para quitar la espina lo que vamos a hacer es, pulimos un poco toda la espina y ahora lo que vamos a hacer... Qué carne más bonita, ¿eh? Sí, no, no, tiene... Desde aquí, o sea, aquí, toda esta parte de aquí, la parte central es donde tiene la espina. Entonces nosotros marcamos con el cuchillo. Hacemos con los filetes. Y separamos de la espina, con cuidado. Y aparte, como tiene toda la concentración de sangre en la espina, también eliminamos esa parte. Aquí tenemos un trozo, un lomo. Vamos a ponerlo aquí. Ya lo tenemos. Parte de la ventresca, lo mismo. Quitamos. Y quitamos un poco más, porque es la parte donde más concentración de sangre tiene. Sí, ¿veis? Ahí está. Y aquí está mucho más negro. Pues esta parte fuera. Y está todo lleno de espinas. Es una manera más fácil de sacar las espinas. Bueno, pulimos la ventresca. Pulimos esta parte. Y bueno, ya lo tendríamos. Ya tenemos los dos lomos, pero queremos saber un poco más sobre el bonito. Y nos hemos ido a un sitio muy especial. Mirad qué cosa más bonita. Al rincón de Getaria. Pues estamos en el puerto de Getaria, en un pueblecito pequeño, 2.500 habitantes, en el que la pesca es un sector muy importante. Estamos desde principios de junio con la campaña de Bonito, Tunidos en general, pero bueno, en este puerto principalmente Bonito. Y bueno, decir que de momento hay pescas, pero no va siendo un año demasiado bueno. Bueno, se suelen concentrar bastante las descargas, sobre todo cuando tenemos temporales. Hemos tenido este fin de semana un temporal y ha aprovechado toda la flota para entrar a puerto. Y bueno, ayer y hoy pues hemos tenido un volumen importante. Pues normalmente estos barcos suelen hacer mareas de unos 10-15 días, dependiendo un poquito de la distancia a la que se encuentre, la distancia a la costa a la que se encuentre el banco. Este año no está excesivamente lejos, están pescando pues más o menos a la altura de Santander, a unas 10 horas de la costa. Y esto hace que el barco pues entre a puerto bastante a menudo. Pudiera parecer que no, que son ya barcos un poquito más grandes, más industriales. Pero bueno, en la modalidad de túnidos la pesca sigue siendo artesanal. Es una pesca igual que la que se hacía hace 60-70 años, con caña y cebo vivo. Aquí principalmente lo que vendemos es bonito pequeño, que es un bonito hasta 4 kilos. Un bonito mediano que es de 4 a 7 kilos. Y ya el bonito grande que es de más de 7 kilos. Y luego ya depende un poquito de si el bonito viene estivado en nevera, en la bodega del barco con frío, o viene estivado en cubas de agua a 0 grados. Tenemos dos tipos de mercado, un mercado que es la conserva y luego el mercado de fresco. Siempre se paga un poquito más para el mercado de fresco. Vamos a hacer un gran plato. Bueno, ya tenemos aquí un lomo fantástico de bonito. ¿Cuál es el nombre de ese gran plato? Y vamos a hacer una crema de patatas al azafrán con bonito. Podría ser como un guiso, ¿no? Pero le vamos a dar un poquito la vuelta. Bueno, lo que me dices me suena un poco a por rusalda, ¿eh? De ahí puede venir también. La esencia viene de ahí. Lo que pasa es que cambiándolo un poco. Venga. Ingredientes. Tenemos el bonito, el lomo de bonito. Patata, azafrán, pimienta rosa. Y unas verduras. Y un poco de morralla para hacer un fumet de pescado. Muy fácil y económico. La verdad es que es un buen resultado. Vamos a empezar, Sergio. Yo que voy. Tú, mientras vas cortando las verduras que vamos a rehogar en una olla para el fumet... Ah, es para fumet. Bueno, a grosso modo. Aquí yo os cuento. Lo que hemos hecho ha sido ir a la pescadería y decir, dame morralla. La morralla que es un pescado de escarte prácticamente, que no se valora mucho porque es muy pequeño. ¿Veis? Esto es una araña. Hay una mini escórpora. Y estos pescados, como no son del tamaño que tendrían que ser, pues lo que hacemos es... Importante. Para que quede un caldo limpio, sabroso y de un sabor puro, nosotros le quitamos los ojos y el estómago. Bueno, que si no en la pescadería también... Te lo podrían hacer. Te lo pueden hacer en la pescadería. Pero normalmente no se quitan los ojos ni el estómago y amarga. A mí me da que... Le da ese amargor que a mí no me gusta. Esto, un detalle. Sergio. Bueno, yo tengo aquí... Bueno, pues la verdura cortada. Esto nosotros le llamamos bresa. Una bresa es un conjunto de verduras cortadas a grosso modo, quiere decir, pues como veis, irregular. Y es un conjunto de verduras que nos va a servir o para un caldo o para un fumet. Oye, es que me hace gracia esto. Porque es que estoy viendo aquí que hay una diversidad increíble, que no la había visto yo hasta ahora. Bueno, la morralla, sobre todo lo que tiene es que es barato y va muy bien para hacer el fumet. Fijaros que es todo lo que se recoge. Lenguado, esto se llama araña, escórpora, rata, que es de roca, y esto se llama rubia, que se suele hacer bastante grande. Pescaditos. Bueno, yo voy rehogando las verduras. Como veis, esa bresa, esas verduras cortadas irregularmente. Y tenéis que fijaros bien porque veréis que a veces el fumet lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra. Seguramente si es para una sopa, lo haremos de una manera. Y luego si es para hacer un arroz, si es un fumet del arroz, lo haremos de otra. Lo que decimos. Rehogamos primero la verdura y solo hemos raya. El fondo es la base, o la base es el fondo. Entonces los fondos siempre hay que cuidarlos, hay que ser generosos, cortos y sabrosos. Que tengan sabor, que sean ricos, porque luego eso es lo que le vamos a poner a lo que sea y es lo que le va a dar el sabor, es la base. Bueno, yo me guardo un poco de verde de puerro, que es donde mantiene toda la clorofila para luego. Al final os explico. Bueno, vamos allá. Ahora, rehogado, rápido. Ponemos, Sergio, ¿me traes agua? Sí, la tengo aquí. Estos pescados que los ponemos enteros, no hace falta ni cortarlos. Bien planos. Agua. Que fijaros que el agua cubre, solo cubrir, un poquito de laurel. ¿Tú le has puesto laurel o no? No, laurel y unos granos de pimienta. Y os digo, 20-25 minutos, retiramos el fuego, quitar bien las impurezas, desengrasar y luego dejar reposar otros 5 minutos, colar por esta meña y ya tenemos el fumet. Aquí ya tenemos colado el fumet y el resultado es este. Potencia, sabor, pescados de roca, pescados de descarte y la morralla, ¿no? ¿Qué decimos? Sergio, para la crema, tú vas a cortar las patatas, las pones aquí. ¿Patata? ¿Qué tipo de patata hemos puesto? Patata para hervir. Patata blanca. Muy bien. Si no sería más amarilla, ya vemos que el color es más blanco. Yo las corto grandes y las vamos a poner a cocer. Vale. Mal cortadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Cortadas a cuartos. Mira, yo prácticamente así, a cuartos. Dentro de la olla. Mira, y vamos a poner el fumet. Vamos a cubrir con el fumet de pescados. Ya lo tenía un poco caliente y así iremos más rápido. Pon una patata más, Sergio. No entiendo qué vas a hacer todavía, Javier. Ah, amigo, ahora lo verás. Bueno, lo que sí sé es que esto es muy de marineros. De momento lo que haces, porque antiguamente, claro, se llevaban tres patatas en el barco con el pescado que pescaban o que pescan. No sé si todavía lo hacen. Seguro. Bueno, imagino que sí. Sí, claro que lo hacen. Vale, fijaros. Esto ya es un espectáculo, porque hay un caldo que es muy sabroso y la patata. Tenemos que decir que el bonito y la patata combinan como anillo al dedo. Es perfecto. Y azafrán. Otro de los grandes productos que tenemos aquí en España, que me parece brutal. Increíble. Increíble. Y dicen, ostras, es que el azafrán es muy caro. No, depende, se utiliza muy poco también. Vale, que un kilo es caro, pero es mucho. Pero un kilo es mucha cantidad, claro. Yo, por ejemplo, voy a poner unas de ocho hebras de azafrán, ¿vale? No te pases. Es muy potente el azafrán, ¿eh? Ocho hebras son unos 50 céntimos de euro. O sea, que está súper bien de precio, ¿no? Ponemos. Vamos a tapar. A Javier le gusta el azafrán, ¿eh? Yo normalmente pongo menos. Yo pondría más. Yo pondría más, de verdad. Tapar. Y ahora, dejar hasta que esté súper cocinada. Bueno, fijaros. Buah, cómo huele esto. A ver, que lo pruebo. Como siempre, ¿cuándo sabemos que está cocido? Bueno, esta ya se ve que está cocida, ¿eh? Que entra el cuchillo fácilmente y fijaros qué color más bonito. Precioso. Pues... El azafrán. Eso es de el azafrán. Vámonos a triturar. Sergio, tú me vas a ayudar aquí, ¿eh? Venga, vamos. Aquí tenemos la máquina. Sergio, levántame ahí. Y ponemos tanto el caldo como la patata, todo junto. Ya veréis que luego nos va a quedar una crema buenísima. A triturar. Vamos allá. Dale caña ahí. ¿Colar vas a colar o no? No. Venga, perfecto. A ver cómo está. Bueno, 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 bueno. Bueno, la verdad es que queda una crema preciosa. Espérate que la vamos a enseñar y de paso la pruebo. Increíble. Aparta, a ver un poco. Mirad. Queda muy suave, muy fina, muy elegante. Bueno, con toda la fécula de la patata, mirad qué color. Bueno, queda... ¿Le vas a poner algo más o no? No. Iba a ponerle un poco de aceite de oliva, pero es que la veo tan buena que no le voy a poner nada. Es patata y caldo, nada más. Un poquito de sal y pimienta, ¿eh? ¿Le falta? Pues venga. Dejamos la cuchara ahí. Un poquito de sal. Un pelín. Venga, perfecto. Esto con el atún. Buenísimo. Ves marcando el atún. Voy al atún. Que ya... Que yo acabo con esto. Aquí tenemos el lomo, que lo que vamos a hacer es cortarlo en dados. Con un cuchillo bien afilado que corte. Bueno, en este caso nosotros lo hemos hecho en el robot, pero si no, o la trituradora para emulsionar, también nos vale un base o batidor de este de los zumos. Vale, yo lo corto en dados. En unos dados bien bonitos. Que puede ser entero, en un taco, en dados o como uno quiera. Mira. Venga, yo mientras tanto voy cortando el puerro. Y yo con el puerro, bien finito. Lo he lavado bien. Todas las verduras bien lavadas siempre. Y lo voy a cortar en juliana. Juliana, ya sabéis. En tiras finas. Ponemos aceite de oliva. Que esté caliente. Y tenemos que decir, seguramente que el atún puedes dejarle menos cocción. A mí el bonito me gusta un poquito más cocido, pero... Que en el interior esté rosado, porque si se cuece demasiado, queda seco también. Sí, queda astilloso. Entonces hay que estar muy atentos ahí con la cocción. Que no nos quede tan seco. Bueno, yo he cortado esta juliana de puerro. Que, como ya sabemos, es aquí donde tiene toda la clorofila. Y bueno, pues que nos va a venir muy bien para saltear con el bonito. Vale, un poquito de sal, pimienta. Y lo que decimos. Ir dándole la vuelta para que tenga la cocción más uniforme. Y Sergio, tú ya me vas a poner la crema en el plato. Venga, perfecto. ¿Qué plato tenemos previsto este? ¿Veis que nos va cogiendo un color blanco? Que está cogiendo este color fantástico. Yo digo, importante dejarlo un poquito rosado en el interior. Que es que si no, nos queda muy seco. Buah, buenísimo. Esta crema, la verdad, es que es muy buena, ¿eh? Mira, mientras Sergio pone la crema, yo ahora casi lo tengo cocinado ya. Pongo este verde de puerro que nos va a dar mucho frescor. Un poco de pimienta rosa. Que la pimienta rosa no se utiliza tanto en cocina y es muy buena. A nosotros nos gusta mucho, da un toque muy aromático. Entonces, sin pasarme, pero poner tres o cuatro. Yo creo que ya lo tenemos. Ahora, vamos a emplatar. Ponemos los dados en el centro. Uy, qué hambre ya, ¿eh? Es que es ahora, ¿eh? Estamos aquí desmayados. Así mal colocado. Ponemos, evidentemente, lo que nos queda aquí. Que es esta mezcla de pimientas con el verde de puerro. Buah. Muy bien. Aceite de oliva, que ya sabéis que nos encanta. ¡Oh, qué bonito! El bonito. Bueno, es fácil de hacer y os digo. Con productos muy económicos, productos de temporada, de mercado y a por la próxima receta. Buen provecho. Yo tengo un hambre y que me desmayo. Vamos ahí. A la próxima. Siguiente receta. Vamos a hacer un escabeche, pero vamos a hacer un escabeche diferente. No os voy a anticipar nada más de momento. Un escabeche muy bonito, además. Muy de bonito. O sea, que lo vamos a hacer con bonito. ¿Quieres decir? Bonito y es bonito. Es bonito. Te cuesta, ¿eh? No lo pillo, pero vale. Vamos allá. Os voy a decir los ingredientes. Vosotros sí, seguro. Ventresca de bonito, vinagre, aceite de oliva, laurel, unas bolas de pimienta y luego verduras, que no voy a especificar porque cada uno que le ponga lo que le dé la gana. Lo que tenga en casa o lo que quiera. Ahí está. Vamos a empezar cortando las verduras. Vas a empezar tú. Voy yo. Mientras Javier va cortando las verduras, yo voy a ir calentando el aceite. Ya veréis, es un escabeche, pero prácticamente lo vamos a hacer al revés. Ya veréis. Y tiene mucho sentido. Probarlo porque vais a flipar. Es diferente. Vale. Es bueno. Bueno, tú, con las verduras yo pongo la cita a calentar. Yo digo, solo voy a decir las verduras que tengo. Que hemos cogido porque son las que he encontrado, pero que podrían ser lo que dice Sergio. Cualquier tipo de verdura. Tengo zanahoria, puerro, hinojo, cebolla, calabacín, tomate y ajo. Voy cortando. ¿Cómo vas a cortar? ¿Te ayudo o no? Vale. Cada una diferente para darle un poco de juego. Por ejemplo, el puerro lo podemos cortar así, en rodajas. ¿Ves? Perfecto, envié. Yo mientras tanto voy a machacar un ajo. O sea, machacar. Voy a darle un golpe al ajo, normalmente. Damos un golpe. Y lo voy a poner ya dentro del aceite, porque eso me va a aromatizar todo el aceite de ajo. Esto con la leche es fundamental que haya ajo y laurel. Por lo menos eso es gente que le pone pimentón también. Bueno, nosotros lo vamos a hacer, ya os digo, a nuestro rollo. Con las verduras lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que divertir. Yo ahora, de verdad, que no sé cómo voy a cortar cada una. Pero la miro. Por ejemplo, la zanahoria. Corto un poquito aquí. ¿Para qué? Para que se me aguante bien y no nos cortemos a la hora de cortarla. Y voy a hacer bastones. Por ejemplo. Que no nos cortemos a la hora de cortarla. Cómo rima. Sí. Mira, me ha salido así. Yo utilizo para el escabeche, bueno, principalmente también podría ser con el interior. Pero me parece muy blando. Necesitamos cosas crujientes porque va a ser un escabeche con la verdura crujiente. Entonces, lo que cojo es la piel, que es donde tiene todo, es más fuerte y es donde tiene la clorofila. Bastones. Yo también. ¿Tú haces bastones? Sí. Ah, no, pues yo entonces no. Todo el día igual, eh. La verdad es que es que... La cebolla, como siempre, pues vamos a hacerla en juliana. Listo. Este es un escabeche ping-pong, eh, express. Ya veréis que no tiene... Pongo la cebolla. No tiene nada y tiene mucho. Vale, el hinojo. El hinojo da muy buen sabor. Y lo voy a cortar este de otra manera. Primero le quito la primera capa. Porque veis, es más dura, más astillosa. Tiene mucha... ¿Veis? Mucha fibra. Y eso es duro. Entonces la primera la quito. Y voy a buscar lo más tierno, el corazón. Tomate. Tomate con piel. Tomate normal. Tomate de pera o tomate el que tengamos. Voy a cortar a cubos también. A cuadrados. Vale. Y este, pues conservo la forma de lo que es el hinojo. En gajos, podríamos decir. Vale. Perfecto. Ya tenemos el tomate también. Vale, Javier. Reúne todos los ingredientes. Tenemos el pescado. En este caso, lo bonito, no voy ni enharinarlo, ni a freírlo, ni marcarlo antes, ni hacerlo para nada. O sea, simplemente, tal y como lo tengo en la tabla, lo vamos a cortar. Yo en este caso envíe, cada uno que lo corte como quiera. ¿Ese es el secreto? No, todavía no ha llegado. Tranquilo, tranquilos. Estamos todos aquí... Tranquilas. Expectivos. Tranquilo. Bueno, yo corto unos tacos y luego también es bueno si tenemos cantidad, o sea, o si está barato, que es la época, pues compramos más y hacemos una olla más grande y hacer cantidad. Porque luego el escabeche nos va a servir muy bien con el tema del vinagre, que es un conservante, y vamos a alargar la vida del pescado. Bueno, yo ya tengo el aceite aquí caliente. Entonces, fijaros con el escabeche. Aquí viene lo verdaderamente importante. Aceite caliente, lo único que hemos puesto es un diente de ajo para aromatizar el aceite. Yo ahora paro, retiro del fuego, y ahora lo que hago es... A ver, yo esto no me lo pierdo, ¿eh? Poner... Espera, por lo derecho... Fuera del fuego, con el fuego apagado, ¿eh? Ponemos el bonito. Perfecto. ¿Cuál es el secreto? Ahora, momento, momento, momento. Ponemos las verduras. Ponemos un poco de cebolla. Ya veis, está apagado el fuego, ¿eh? Tomate. Ya digo, bueno, yo utilizamos estas verduras, cada uno lo que quiera. Zanahoria, que ha cortado Javier en bastones. ¿El puerro? ¿Lo pongo? El puerro. El calabacín. El hinojo. El hinojo. Una hoja de laurel, que no le hemos puesto el laurel. Unas bolas de pimienta, ahora al final. Y lo más importante, pimienta, pimienta. Veis que ya estamos como apagando un poco la cocción de... Pero aquí se está cociendo. Se va a cocer la verdura, se va a cocer el bonito, se va a aromatizar. Y ahora, el vinagre, yo, para mí, personalmente, es mejor ponerlo al final. ¿Por qué? Porque el vinagre, normalmente en la ensalada, se come en crudo y, sobre todo, si es bueno, el vinagre es para aromatizar. Si se cuece, pues para mí no queda igual. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ya está calmado el aceite, pero se está confitando, se está cociendo. Lo que voy a hacer es poner el vinagre, al final, fuera del fuego. Y os prometo que cambia mil veces la receta. O sea, no os imagináis, porque el vinagre aromatiza. Vale, no se cuece. Este es el secreto. Uno de los. Vale, yo pongo cantidades de vinagre por aceite. Yo pongo uno de vinagre por tres de aceite. Ya lo tengo. Tenemos el laurel, las hierbas... Ah, no, fijaros qué bonito. Romero y tomillo. Romero y tomillo. Ahora, de verdad, dejamos así y no hace falta hacer nada más. Simplemente lo tendremos tapado durante una hora y luego ya podemos consumir. Que queremos consumirlo ya, el pescado por dentro estará todavía un poco rosado, se puede consumir. Tiene que ser frío el escabeche o puede ser caliente también. Bueno, reposar le va muy bien al escabeche. Cuando reposa es cuando mejor está. Le va bien, pero nosotros, que tenemos mucha hambre... ¿Tapamos, no tapamos? Bueno, normalmente ahora se taparía, se dejaría reposar y de verdad sale un escabeche de llorar. O sea, de llorar literalmente. Porque la verdura está al dente, está crujiente, el pescado está cocido, pero... Porque si ponemos el pescado al principio, se pasa demasiado y queda astilloso, de esta manera queda muy bien. El vinagre aromatiza y todas las hierbas pues acompañan y... El escabeche es perfecto. No, la verdad es que es muy bueno, ¿eh? ¿Emplatamos nosotros o esperamos? Yo es que te digo una cosa, tengo tanta hambre... Yo también. Lo bueno sería esperar, lo prudente. Pero es que yo no me puedo esperar. Puede ser también ahora. Venga, vamos a emplatar. Venga. Vamos. Puede ser... Da igual, o sea, no pasa nada. Puede ser ahora, puede ser después. Toma, Javi, tú también. Espera, una cuchara para mí. Bueno, ya tenemos aquí el bonito cocido. Mirad cómo queda. Precioso. Que es que yo por eso digo que no puedo esperarlo. Vamos a comer ahora. Vamos a emplatar. Vale. A ver, Javier. Mal puesto, ¿no? Sí. ¿Qué decimos? Desordenado. Vamos a poner unos cuantos trozos. La verdura ya está bien confitada, pero está al dente. Está crujiente. Venga, un trocito más allí y ya está, ¿no? Vale. Vale. Ahora, la zanahoria. Juguemos. El puerro, el hinojo. Ahí está. La verdura está crujiente. Ahora está buenísima, ¿eh? El ajo que está confitado, que está buenísimo. Súper bueno. Que le ha dado un aroma tremendo. Incluso las hierbas aromáticas sería bueno poner aquí. Sí, sí. No, lo vamos a poner, Javier. Lo vamos a poner. Y luego también, como el vinagre suele bajar al fondo, es un líquido. Luego cogeré, ahora cuando Javier termine de emplatar. ¿Lo tienes? Sí. Venga, pues yo termino. Ya está. Entonces, cojo de aquí del fondo, cojo con el vinagre. Y ya rociamos un poco este escabeche. El tomate. El tomate le da muy buen color también. Es verdad que es una manera, otra manera de hacer el escabeche. Y conserva todas las propiedades. La verdura queda súper crujiente. Y como hemos dicho antes, importante, el escabeche que nos sobra aquí, lo que tenemos que hacer es guardarlo donde tengamos, en la nevera, y alargamos muchísimo la vida del pescado. Porque el vinagre es un conservante, es un tipo de conservante y nos va a venir perfecto. Vaya receta, ¿eh? Pero bueno. ¿Te lo crees, eh? Hombre. Es que está bien, es muy buena. Bueno, presentaros a Juan Requena. Juan Requena es, vamos, nuestra mano derecha. Hay un gran equipo aquí. Un gran equipo. Él es uno de ellos. Es el que nos ayuda a tener todos los platos a punto. Es una bellísima persona, de Lepe. Un pueblo interesantísimo. Con mucho orgullo, eso sí que... Claro que sí. Y además un gran, gran profesional. No, gran cocinero. Él nos comentó, oye, yo tengo una tapa con el atún muy buena y tal, y dijimos, bueno, pues sal con nosotros y explícanos, ¿ah? Y aquí está, o sea que adelante. Bueno, vamos a hacer una tapa de bonito, bonito en conserva, que es muy bueno, ¿no? Que yo siempre como bonito en bocadillos y tal. Para ensaladas, todo el tomate cortado, lo que quieras. Para ensaladas, súper sano. Bueno, primero el bonito lo vamos a escurrir. Bonito de conserva, conserva que además... Que luego recuperaremos el aceite. Vale. Oye, una cosa, mientras vosotros vais a hacer esto, yo me voy a ir a hacer aquí a cortar una tapa. Fijaros lo que ha comprado Juan Requena esta mañana en el mercado. Viste, tiene una pinta brutal, ¿eh? Es bonito, pero bueno, seco, ¿no? Se podría decir que es mojama de bonito. Sí, mojama de. Es espectáculo. Entonces lo voy a cortar para, bueno, para la mesa. Para el festival de hoy. Vale, reque, 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 reque. Vamos allá. Ya tenemos el bonito aquí, que ha escurrido todo el aceite. Lo metemos en el vaso. El vaso es el vaso, ¿no? El vaso, sí. Es broma, broma. Que tiene un acento buenísimo. Le ponemos una alcaparra. Bonito, alcaparras. Un diente de ajo. Ajá. Lo cortamos un poquito. Y unas anchoas. Bueno, pues ya tiene buena pinta, ¿eh? Reque. Ya pinta bien. No mucho, para que no se coma el sabor. Y un poco de aceite de oliva. ¿Me pasa la salsa? Sí. ¿Sal? Sal. Y un poco de crema de leche. Ahí está. Oh, qué buena pinta. Yo no te lo pierdas. Yo me hago algo parecido con el... Bueno, mi mujer hace algo parecido a la hora del vermouth. Por ahí va, ¿eh? Es más interesante este. Luego me lo cuenta. Vale, lo tenemos bien triturado. Que queda aquí como una crema. Crema, paté. Sí, bueno, podría ser un paté bonito, ¿no? Mmm, qué bueno. Y ahora ves, Sergio, tú montando una mayonesa. Venga, una mayonesa. Con este aceite. Ah, con el aceite. Ah, muy bien. Interesante. Con el aceite que sobra del bonito, que tiene todo el sabor, vamos a montar una mayonesa. Venga. Primero yo voy a poner huevo. Voy a poner un par de huevos. Bueno, para que no desfallezcáis, tenéis aquí un trocito. Que está muy buena. Está muy buena. Muchas gracias, Javier. A ti. Venga, perfecto. El otro brazo. Tengo, lo tengo, lo tengo aquí. Vale. Tenía preparado ya. Venga, perfecto. Huevos, un poquito de sal y pimienta. ¿Tienes pimienta por ahí, Reke? Está aquí. Bueno, pues ya veis, pues parece simple. De momento la tapa va bien. Vale. Tú, Reke, me tiras el aceite. ¡Venga! Me tiras el aceite de aceite de oliva suave con el de la conserva. ¿Qué más? Y ahora he preparado aquí una tortilla de harina, con lo que hacen los tacos. Sí. Tacos, grab, bueno, se hace infinidad de cosas con esto. Lo hemos cortado con un cortapasta. Lo hemos puesto en una bandeja a 160 grados, 10 minutos al horno. Nos hemos fabricado nuestras propias regañas. Ahora mezclamos. Sí. Mayonesa con la crema de bonito, con anchoa y arcaparra. Tú me dices, ¿eh? Una cucharada más, ¿sí? Venga. Toma, todo tuyo. Bueno, decir que el bonito en conserva es de las conservas más consumidas. Sin duda. Yo creo que es la segunda más consumida. Toma, Reke, ponlo aquí y hacemos más presentable. Y luego ya seguro que se consume un montón. Lo servimos ahí en la mesa y desde la mesa nos lo comemos. Vamos a picar un poco de cebollino que hoy. Tenemos esto. Esto yo lo dejo en la mesa ya, ¿eh? Las tostas. Que las tostadas podrían ser de cualquier cosa. Hoy las hemos fabricado nosotros, ¿no? Exactamente. Luego, el tema de las conservas. Que hay que decir de las conservas que son sanísimas, que son muy sanas y que sobre todo si las hacemos nosotros porque sabemos de dónde viene o qué hemos puesto dentro y, bueno, pues conservas siempre. Antes de comer una conserva. Hombre, eso viene de lujo. Bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Y es verdad lo que decíamos, que es súper sana la conserva. O sea, que hay que consumir conserva, sin duda. Vale, aquí tenemos. ¿Qué somos tres? Bueno, pero con hambre, ¿eh? Eso sí. Bueno, esto me lo llevo a la mesa. ¿No? Sí. Vamos para allá. Venga. Anchoa se queda ahí, ¿eh? Sí, sí, ya está. Vale. Bueno, pues qué fácil, qué bien. Interesante. Bueno, pues mira qué fiesta. Nos hemos montado con el bonito. Qué buen rollo. O sea, que ahora ya a comer y poco más podemos decir. Que esperemos que hayáis disfrutado. Sí, con estos maravillosos productos que tenemos hoy aquí, recuperemos el placer de cocinar en casa. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Y gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego. A comer, señores. A comer. A comer. Los hornos serie 8 de Bosch y esta tarde, bueno, solo los hornos patrocinan torres en la cocina. T-B. Ya. ¡Gracias!